A ti te va, tú vas a estar con piel. Ah, pues entonces no. No va con piel, va a andar. Vale, vale, vale. ¿Necesitas la pelota o no? Pues... No, por favor. No, es que no. ¿Tienes el micro abierto? Sí, sí. Y luego leche de soja. No, 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 no. ¿Es un abrazo hueco, un desfile? Imagina ser un viejo rehen, un lienzo olvidado en la pared. Y no, no queréis, no lo veis. Arde, arde. Arde, arde. Que arda bien el cuento del esclavo y su rey. Arde, arde. Que vuelva a arder quien pierde la memoria por placer. No vas a caer, soy hija también. No hay raza en el pecho ni en la piel Callada por nacer, historia de Babel Soy la vergüenza de su tiro a su clave No, no queréis, no lo veis Arde, arde, que arda bien El cuento del esclavo y su rey Arde, arde, que vuelva a arder Quien pierde la memoria por placer Y no hay hogar, si no, si no hay calma No hay hogar, si no, y si no arde Arde el cuento del esclavo y su rey Arde, quien pierde la memoria por placer Y pienso olvidado en la pared ¡Qué bonito! 50 veces al principio que no se entendía juntas y que no vocalizar un poco lo mismo que amaya no te pases de pequeña al empezar ya ya también es verdad que con los micros y de repente no es otro volumen el que y también tiene lo tienes fácil porque cuando has dicho no queréis no lo veis se lo tienes que decir a alguien no lo queréis no lo veis no puedes estar pequeñita ahí es verdad es verdad me gustaría volver a escuchar la opción del giro con voz de pecho verdad que sí sí totalmente porque yo te he visto ahora aquí y estás metiéndole tanta entraña que de pronto que de repente he dicho no tiene que ser con pecho vale 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 verdad sí porque además he visto ensayos y lo puede hacer muy muy bien sólo puede hacer realmente sí sí lo puede hacer sin ningún problema vale es que estás yo claro que te había visto cantando la canción con esta carga pues que hay como un ya que llegas ahí y tienes que explotar es que estás has trabajado interpretativamente perfecta es que no tenemos nada perfecto todas las palabras todas las emociones todas las ideas o sea cada frase tenías cosas personales experiencias te ha llevado o sea nos ha llevado de la mano del principio a fin se ha notado mucho que que ha entendido muy bien el motivo y el mensaje de la canción porque a mí me ha trasladado completamente estaba a otra cosa y ha sido verla como lo ha interpretado y ahora lo que yo quería también no que pudiera mostrar el mensaje y lo ha hecho perfecto es que muchas gracias gracias y gracias gracias gracias